De lectura de mi columna, ustedes saben que con Gustavo Petro fuimos hasta el domingo pasado porque ya arrancó la campaña, prácticamente los domingos en adelante nuestro candidato va a estar en plaza pública, en las diferentes ciudades, hoy pues hemos querido llamar este espacio el platanal, ya se enterarán por qué razón y es en lo que se ha convertido este país desde hace mucho tiempo por su subdesarrollo, por las crónicas que son muy prolíficas en un país con tantos egos, tantas envidias, tanta ambición de poder, en fin, pero lo vamos a abordar de manera positiva, realmente no va a ser una crítica a Colombia, al contrario, queremos construir, construir y construir, que es lo que nos queda a esta generación en momentos en que el país atraviesa por una coyuntura muy especial y es la posibilidad real de que los movimientos alternativos, es decir, los representantes reales del pueblo, accedan al poder. Eso no lo hemos tenido sino en 2018, ahí ya vimos que por algunas mezquindades se perdió esa oportunidad de ganar y también por un fraude electoral que ya todos ustedes saben que está aprobado y que existió. Pero volvemos nuevamente, creo que con un ultimátum en los hombros y en las espaldas a tratar de acceder al gobierno y me refiero a un ultimátum porque se requieren dos cosas importantes para lograrlo. Primero, una unión de todos los movimientos alternativos, a pesar de todo lo que haya pasado, a pesar de todo lo que nos hayamos dicho. Pienso que tenemos que estar a la altura de la circunstancia y del momento histórico y eso implica hacer concesiones de grandeza, comernos algunos sapos si toca y llegar unidos. Esa es una de las condiciones. Y la segunda, cuidar las elecciones. Quería contarles ahora, les cuento un poco más, que sobre eso ya estamos trabajando. Es una empresa muy compleja porque se requiere de mucho dinero, de muchas personas. Estamos hablando de más de 160 mil testigos y jefes de puestos, jefes municipales, muchos, mucha organización departamental. Tenemos que tener expertos en software para hacer la auditoría. Bueno, es una organización, una empresa gigantesca que además vale mucho dinero y que no lo tenemos. Entonces, estamos abordando los dos, los dos frentes, el financiero y también el logístico, para poder conseguir esa, conseguir esa, esa defensa electoral muy óptima, por lo menos del 90% de las mesas de Colombia, para poder o reconocer una derrota o reconocer un fraude, que son las dos cosas que pueden hacer cuando uno tiene los resultados en la mano. Pues bien, entonces quería empezar este espacio hoy con una persona muy especial. Me llamó mucho la atención su carrera, su vida. A pesar de la corta edad, pues hemos querido siempre, y ha sido una de las críticas, y es uno de los clamores de los jóvenes, es que quieren acceder al poder. Los jóvenes hoy prácticamente no quieren que los representen, se quieren representar a ellos mismos. Y cuando aparece un joven, o una joven, como en este caso, pues le llueven críticas, que no está preparada, que no ha hecho la carrera, que no tiene los méritos, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿a un joven qué carrera se le puede exigir? Un joven de la edad que tiene, nuestra invitada hoy, que se llama Susana Boreal, ya la salud de Susana, pues apenas ha tenido tiempo de prepararse, de estudiar, de tener un camino, obviamente, en su territorio natal, etcétera. Y nosotros, incluso, pues muchos sabrán que hay un proyecto de ley andando, uno mío y otro del representante David Racero, que incluso quieren bajar la edad para ser senadora a 25 años, que hoy es de 30, y para ser representante de la Cámara, él la tiene en 18, yo en 21 años. Entonces imagínense cuando, si algún proyecto de esos fuera aprobado, ¿cómo le van a exigir a un joven de 18 años, pues que ya sepa, que ya tenga una carrera de físico nuclear, o doctorados, o maestrías, o una experiencia en la administración pública? No, lo que se trata es de que los jóvenes, con su juventud, con su ímpetu, con sus ideas y con sus sueños, también lleguen al Congreso. Lo harían mejor que el 90% de los que están ahí sentados. Yo los conozco, tremendos vagos. Lo harían mejor que cualquiera de ellos, o mejor que cualquier manguito. Si pudo llegar ese señor, cualquiera más puede llegar. De modo, pues que no nos alarmemos, porque los jóvenes lleguen. Démosle la oportunidad, por lo menos escuchémoslo. Y hoy queremos escuchar a una joven, que a mí me ha parecido que tiene la valentía para metersele a ese nido de ratas y poder enfrentar a estas mafias que, como ustedes se han dado cuenta, en mi caso no es fácil. No es fácil. Susana, te saludo. Buenas noches. Tienes que saber, más que estar preparada para legislar, que de todo mal eso se aprende y vas a tener unos asesores en todas las materias, gente muy preparada. Lo que uno tiene que estar preparado es tener la mente bien puesta para que no te afecte todas las críticas, todos los ataques que vas a recibir. Y bueno, la primera pregunta que te hago con el saludo, Susana, es si estás preparada para eso. Buenas noches, Susana. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan chévere. Pues a mí me gustaría preguntar más bien qué significa estar preparado en Colombia. O sea, cuántas personas realmente, por ejemplo, tienen acceso a la educación. ¿Cuál es el nivel de alfabetismo que hay en Colombia? Entonces, ¿qué es estar preparado? O sea, porque alguien tenga el privilegio, por ejemplo, de entrar a la universidad, o que se tenga que endeudar para entrar a la universidad privada, o las personas que alcanzan cupos, por ejemplo, en el SENA. Pero ¿y qué pasa entonces con los demás jóvenes que ni siquiera pueden ir al colegio? Tantos jóvenes campesinos que tienen que abandonar los estudios porque les queda a dos horas caminando el colegio, o porque los desplazan, o porque un montón de situaciones, o el analfabetismo, o porque o trabajan, o estudian. Entonces, una persona de esas, por ejemplo, no puede llegar al congreso. Una persona que tiene que trabajar y que cultiva y que cuida los animales y que tiene más conocimiento que cualquiera de su realidad como campesinos. Entonces, ellos no pueden porque no están preparados, porque no han ido a una universidad. Entonces, realmente, ¿qué es estar preparado? Realmente es lo que yo me pregunto. Bueno, pues, arranquemos por ahí. ¿Qué ha hecho Susana? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo fue su niñez, Susana? ¿Dónde nació? ¿En qué barrios transcurrió su juventud? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo nací en Medellín. Soy la cuarta de cinco hermanas. ¿No tuviste hermanos? No, solo mujeres. Cinco mujeres. Cinco mujeres, ajá. Viví toda mi vida en el occidente de Medellín. Entonces, entre el barrio Santa Lucía, que es de hecho muy cerquita a San Javier, viví también una parte de mi vida en los barrios de la Comuna 13 y en la floresta también. ¿Las comunas noroccidentales? Occidentales. Occidentales. Puro occidente, solo occidente. Viví ahí y estudié música también en la Escuela de Música San Javier. Entonces, salía del colegio y me iba siempre para la escuela de música. Y estaba todo el día allá, los sábados y los domingos también. ¿Cuándo supiste, Susana, que la música era lo tuyo? Sí, como que ya, hice clic con la música y aquí me quedo para siempre. Yo creo que fue un proceso porque a mí me encantaba la música. Me llevaban a la Escuela de Música y allá estudiaba violín, canto, todo. Y realmente, pues como cuando ya estaba más grandecita, uno empieza a pensar en qué es lo que voy a estudiar en la universidad. De hecho, yo empecé, fue estudiando matemáticas pura. Hice un año antes de estudiar música y ahí dije como, bueno, la música es lo que no me puede faltar en la vida. O sea, me va a doler más dejar la música que dejar las matemáticas. Entonces me pasé para canto lírico, hice tres años y medio y después me pasé para dirección orquestal. Y ya este es mi quinto año y no he podido graduarme por la pandemia. De dirección orquestal. Bueno, tengo entendido que en esos barrios donde creciste, pues la vida no es fácil. La Comuna 13, y conociendo tu edad prácticamente eras una niña cuando el gobierno de Uribe se tomó la Comuna 13. Eso fue por allá 2002, 2003, 2002, etc. ¿Cuántos años tenías ahí y estabas cerca? ¿Cómo viviste ese episodio? Porque yo veo que hoy estás en un contrapunteo con el expresidente Uribe acerca de ese episodio, que ya lo vamos a narrar acá. Cuéntame un poco de eso. Claro, pues es que para los que de pronto no han visto lo que pasó ahí en Twitter, pues a raíz de lo que hubo acá, que Gustavo Petro vino y caminamos por la Comuna 13 y por las calles de la Comuna 13 en Medellín, pues entonces salieron varios actores como a adjudicarse como el mérito de haber podido Gustavo caminar allá. Entonces, en una de esas, Álvaro Uribe hace un tuit hablando de esto, y pues yo le respondí que la violencia había sido tal, que las armas y que las varas y que todo eso habían silenciado muchísimo los instrumentos de cuando yo era una niña y estudiaba allá. Y entonces el expresidente Uribe me manda un mensaje, un DM en Twitter, y luego me bloquea y me dice que, me dice como haga política señora, pero muestre un poco de respeto por los, muestre respeto por los hechos, algo así. Y pues, vimos que hace poco ante la Comisión de la Verdad, hizo lo que él siempre dice, que todo se hizo a mis espaldas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me puede pedir respeto por los hechos? O ¿cómo puede decir que tenga respeto por los hechos? Y él mismo, pues según lo que él dice, no sabe lo que pasó, ¿cierto? Según lo que él dice. Entonces, ¿cuál respeto? Pues te puedo contar que cuando yo era pequeña, yo tenía como ocho años, yo en ese momento vivía en Santa Lucía. Santa Lucía es como el límite entre la Comuna 2 y la Comuna 13, que es el barrio que queda más cerquita a San Javier, de hecho el metro pues pasa por ahí. Y recuerdo, o sea, que si mucha familia mía vivía en la Comuna 13, muchos de mis compañeros vivían en la Comuna 13 y nos cuentan que fueron tres, cuatro días de horror en los que se tenían que meter en las casas, esconderse en los baños debajo de las camas, rogando porque una bala no entrara a las casas o porque no llegaran, pues como el ejército o los paramilitares a las casas a reclutar a las personas pues que vivían ahí. A mí me tocó ver muertos, a mis compañeras sí les tocó ver todo el tiempo muertos, porque después yo estudié en otro colegio que quedaba muy cerquita a la Comuna 13 y nos contaban que los veían en las calles, que por ejemplo en mi escuela de música mis compañeros no podían ir a estudiar pues por el miedo o si iban, les tocaba hacer un montón de laberintos para no atravesar fronteras invisibles. Yo escuchaba casi todos los días balaceras, me acuerdo, o sea, increíble por ejemplo que uno tan pequeño ya pueda reconocer cuándo es el sonido de las balas y cuándo es pólvora, por ejemplo. Yo te cuento que en esa época tenía un programa que se llamaba Unidad Investigativa y fui a la Comuna 13, tan pronto el ejército ya tomó el control de la montaña, porque eso es una montaña prácticamente, y entré a muchas casas donde la gente me mostraba las balas en cenicero, todo el mundo había recogido, fue tanta la balacera que me acuerdo que la gente salía y me mostraba los casquillos de las balas y había una cantidad de casas pues llenas de agujeros, una guerra, guerra, guerra. Y tengo entendido que hubo unos 300 desaparecidos que según el relato terminaron en la escombrera municipal. Y ahí, digamos, por eso es que a mí me llama la atención su tuit, porque, pues, bueno, muchos hemos enfrentado a Álvaro Uribe y lo hacemos con valentía y, digamos, nos lo hemos metido de frente, pero una joven como tú, que uno la siente tan frágil y desprotegida porque, pues, no tienes escoltas y etcétera, y por tu edad y etcétera, me parece que tiene mucho coraje y escribirle cosas como señor presidente, bueno, una respuesta a Álvaro Uribe dice, usted pide respeto por los hechos de la 13 cuando repetidamente en casos como estos afirma que todo se hizo a sus espaldas al momento de asumir responsabilidades, el engañado, o sea, diciendo, hay una incoherencia porque va a pedir respeto si está diciendo que lo engañaron. Segundo, y esto me llamó mucho la atención, su mensaje no nos intimida. ¿Hoy los jóvenes ya no se dejan intimidar por Álvaro Uribe? Bueno, en este momento estamos con las noticias del pacto histórico en nuestra recordada sección en el informativo de las 12 y media. Por eso, en este momento les presentamos la intervención del senador Gustavo Petro que se dio hace unos minutos durante el seminario realizado, durante un seminario realizado en la ciudad de Santa Marta, donde se refiere a cómo sería su colisión de gobierno para las elecciones del 2022 y cómo sería esa transición democrática si el petrismo llega al poder o la fuerza política que llegue después de las elecciones del próximo año. Vamos en inmediato con las declaraciones del senador Gustavo Petro desde Santa Marta. ¿Listo? Vamos a intentar hablar media hora. No lo digo porque pretendo hablar más sino porque pretendo hablar menos porque el COVID me ha dejado que me afecta los cambios de altura y de temperatura demasiado. el tema es explicar qué es el pacto histórico y intentaré un poco esbozar cuáles son las ideas que creo yo han dado nacimiento a la primera fuerza política del país hoy por hoy. ¿Queremos cambiar el país o no queremos? Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Es válido y nuestras acciones pueden ayudar en eso? Pensar que el país puede seguir como va. Puede ser sostenible Colombia bajo las formas digamos que en los últimos años se han desarrollado en el terreno político en el terreno económico social desarrollado es una palabra demasiado generosa con lo que ha pasado en el país la palabra más que desarrollado debería ser degradado es un país en pleno proceso de degradación como sociedad como estado como territorio incluso las naciones pueden degradarse pueden morir como tal hay varios ejemplos de eso yo siempre pongo uno Yugoslavia concepto nacional Yugoslavia Yugoslavo apareció creció se hizo incluso poderoso y murió murió por una autodestrucción la sociedad colombiana que entre otras cosas su geografía se parece un tanto a la de los Balcanes puede autodestruirse yo creo que estamos viviendo unos días unos años donde como testigos y a veces como protagonistas hemos sido hemos visto una autodestrucción de la sociedad del Estado y esa autodestrucción es violenta salvaje bárbara no es una autodestrucción pacífica en general eso no sucede las sociedades no se acuerdan pacíficamente un proceso del morir pueden acordar pacíficamente un proceso del vivir pero no del morir los procesos de muerte de una sociedad en general son violentos y si eso es así si esa percepción que tenemos de la sociedad y del Estado colombiano es esa es esa la realidad un proceso de autodestrucción entonces es obvio que las fuerzas sociales políticas que tienen otro interés otra idea no pueden permitir esa autodestrucción deben cambiar el desarrollo de los acontecimientos todo su energía su esfuerzo intelectual físico etcétera tiene que concentrarse en impedir la destrucción de la sociedad colombiana es decir de lograr el cambio el cambio hoy se vuelve imperativo el cambio obviamente tiene una pregunta hacia dónde qué es lo que queremos cambiar y de qué manera queremos sustituir lo que nos parece no funciona sino en un sentido destructivo violento mortal pero es el cambio el primer escenario que se nos impone incluso debemos cambiar el país es un imperativo categórico y entonces no debería haber una lógica política en cada uno de nosotros de manera individual o social colectiva que no estuviera circunscrita la idea de cambiar este país ahora no dentro de un siglo no dentro de 20 años ahora ahora el cambio que significa hacia qué fundamentos queremos llevar la sociedad colombiana qué significa el contenido del cambio alguien alguien aquí planteaba el tema del capital de la superación del capitalismo discusiones que tuvo la izquierda mundial en el siglo 20 y Iván planteaba la idea de la paz como un eje central digamos del desarrollo de la reconstrucción nacional en un sentido integral esas dos ideas pueden chocar porque alguien podría decir solo se puede conseguir la paz si se supera el capital el siglo 20 nos demostró que no es cierto se pueden pasar a otras etapas incluso más bárbaras y violentas que las mismas que ha desarrollado el capital pero la sociedad colombiana hoy no se está planteando cómo superar un capitalismo que es raquítico no se está planteando superar el capital si una fuerza política plantea eso se estrella en realidad con los sentimientos y los quereres de la sociedad que no es que sea una sociedad tampoco procapitalista no habla en esos términos es una sociedad simplemente que quiere vivir dignamente y en paz y entonces creo que aquí están los ejes de lo que significa el cambio hasta donde nosotros podríamos desarrollarlo otras generaciones podrán plantearse otro tipo de desarrollos hacia adelante otro tipo de cambios porque las sociedades fluyen siempre cambian la nuestra la de ahora la de este momento la que tiene ante sí un reto en los próximos años que se puede plantear como cambio la construcción de la paz el senador gustavo petro señaló que los jóvenes detenidos de la primera línea durante las protestas son presos políticos esto lo comunicó y lo hizo saber a través de su cuenta de twitter respondiendo a un informe del espectador esto es lo que dice si han detenido 165 jóvenes de primera línea solo por defender el derecho a las protestas estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad esto lo respondió a un informe del espectador que dice la mayoría de las judicializaciones se encuentran en Bogotá Cali Soacha Pasto y Río Negro además también agregó si el fiscal general ha dado instrucción a sus subalternos para judicializar la protesta social estamos ante un delito y abuso de poder de un funcionario público si ha sido explícito en que a los jóvenes que protestan se les acuse de terroristas estamos ante un delito peor además también agregó el terrorismo que comete aquel que con dolo es decir con la voluntad premeditada de hacerlo busque aterrorizar indiscriminadamente a la población la protesta busca es reformas del estado si son violentas se les puede calificar como asonada un delito político calificar a un joven que protesta y que ha buscado que el gobierno dialogue sobre los problemas colectivos de la juventud excluida como terrorista es un abuso de poder de los fiscales que deben ser sancionados por afectar derechos fundamentales si la protesta es violenta y transgrede la ley el código penal ha tipificado esos presuntos delitos como asonada la rebelión la sedición y la asonada son según la ley delitos políticos y es que en el marco del paro nacional se vulneró bastante el derecho a la manifestación y hasta a la propia vida no estoy a favor de la violencia ni mucho menos pero creería que lo que se vio durante el paro nacional en parte fue provocado por los mismos policías pues en estas manifestaciones en las últimas manifestaciones se vio bastante la represión policial y también se vieron vulnerados los derechos a la manifestación pacífica muchas de estas manifestaciones empezaban pacíficamente simplemente marchaban o se reunían en algún lugar y la policía o los del ESMAD llegaban simplemente a tirar sus gases lacrimógenos y hasta ahí llegaba la tranquilidad yo que también llegué a participar de estas manifestaciones sé lo que estoy diciendo sé lo que estoy hablando se reunían en un lugar determinado y estaban todos pacíficos estaban todos reunidos haciendo sus cánticos era una fiesta pidiendo y pidiendo por estos derechos ¿cierto? pidiendo ser escuchados por el gobierno nacional y simplemente llegaban los 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 del ESMAD tiraban un gas lacrimono para dispersar a las personas y hasta ahí llega la tranquilidad no había más o muchas personas no habían otra opción que simplemente también atacar a los del ESMAD o atacar a la misma policía y lo que es la primera línea se armó y se vio la necesidad de crearla por el derecho propio a la humanidad por el derecho propio a la vida porque me parece injusto que vengan a atacar a personas indefensas a personas desprotegidas policías o esta policía de antidisturbios que es la del ESMAD cubiertos totalmente con algo que les protege con estas armaduras que les protegen su cuerpo con cascos que le protegen su cara tirando simplemente gases a las personas ¿cierto? además pudimos ver el caso de Dilan Cruz hace pues en 2019 también en las manifestaciones donde gracias a uno de esos proyectiles que lanzó uno del ESMAD él perdió la vida en ese momento ¿cierto? entonces se vio o se vieron en la obligación de crear una primera línea para protegerse para tener escudos pues cabe resaltar que algunos o la mayoría o la mitad de estos detenidos son personas que simplemente lucharon por defensa propia o que además simplemente lideraban esas manifestaciones porque también se ha podido ver o también se pudo ver en esas manifestaciones como simplemente detenían a estudiantes que lideraban estas manifestaciones que lideraban las protestas pacíficas las movilizaciones simplemente querían ser escuchados además también conocemos los rumores de los policías infiltrados que llegaban o que se infiltraban de civil en las manifestaciones para empezar a hacer para empezar a hacer desmanes y luego culpar a la multitud de manifestantes también se han visto videos donde los mismos policías eran los que quebraban vidrios los que entraban a saquear almacenes o cualquier otra cosa y también ellos se encargaban de vandalizar y también las personas que salían en sus camionetas en sus carros con armas a tentar con la vida de los manifestantes de hecho hubo bastantes fallecidos por esto caso Pereira caso Cali que en Cali también se vivió noches de terror así que estas personas quedan libres y los civiles infiltrados de la policía donde están y donde están estas personas que salían en sus carros a tentar con la vida de las demás personas pero entonces para nuestra rama judicial es más importante o es más delito las personas que manifiestan que alzan su voz para que para ser escuchados por el gobierno nacional que la misma vida porque y vuelvo y coloco el caso de Andrés Escobar que pasó con él absolutamente nada pero entonces reitero como muchas veces he dicho y he pensado que lastimosamente la justicia en Colombia son para para los pobres porque estas personas que tienen palanquitas esas personas que tienen dinero no hay justicia para esas personas vamos a mirar en Twitter las respuestas y las reacciones de internautas frente a este tweet o a estos tweets de Gustavo Petro lo Germanuel dijo ¿quién fue el que inventó que la protesta debe ser pacífica? ¿acaso cuando tú y yo protestamos no lo hacemos vehementemente? hay videos donde la misma policía está rompiendo ventanas y disparándole a mansalva a los manifestantes ¿eso qué es? ¿por qué no están detenidos? Gloria Barón comentó excelente explicación senador Petro usted sí la tiene bien clara porque es una persona inteligente y muy humana gracias por defender a nuestros jóvenes presente y futuro de esta nación gracias por llevar a Colombia en su corazón Elsa Nidia Rodríguez comentó Uribistas defendiendo los falsos positivos masacres asesinatos de líderes desplazados amenazados desaparecidos lejos de la realidad repitiendo discurso martillado lean investiguen analicen se les van los años repitiendo lo mismo Gira María Cuadrado expresó claro son presos políticos porque son voceros doctor hay que ayudar a los chicos no permita semejante injusticia estamos con usted Aner Omer Ríos comentó el derecho a la protesta social está en la constitución lo que no está en la carta magna es la corrupción que prevalece más en este gobierno y que la fiscalía apoya se nota bastante la censura que hay contra los jóvenes que hay contra las manifestaciones se supone que la protesta y la manifestación la protesta es un derecho de las personas pero aquí lo quieren simplemente callar lo quieren censurar quieren pasarlo por alto y si va a ser que a estos jóvenes a estos 165 jóvenes los van a judicializar por protestar obviamente entre ellos 165 de pronto habrán banda los verdaderos que atentaron de pronto contra contra la vida propia bueno está bien pero creería que también hay líderes de universidades o líderes que también se colocaron como al frente de esta marcha de estas protestas que están ahí injustamente o personas que simplemente o arbitrariamente las detuvieron por estar en el lugar equivocado pero si hay justicia para ellos entonces espero que también haya justicia para Andrés Escobar para todas esas personas que salieron en sus carros a atentar con la vida de los manifestantes y también que haya justicia para esos policías infiltrados que también hicieron que las protestas se tornaran totalmente violentas ¡Gracias!